Música Música Serás conmigo aquí, mis cariños sin ti La luz de mis reflectorios, el cielo en las consternaciones No me bastará, no me bastará Mi peso no es insuficiente Y esta voz tan resistente No me bastará, no me bastará A mí, nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca A mí, a mí No me bastará, no me bastará No me bastará, no me bastará No me bastará, no me bastará A mí, nunca, nunca A mí, nunca, nunca No me bastará, no me bastará 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 No me bastará No me bastará